Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el competidor monegasco Charles Leclerc porque Charles Leclerc está listo para esperar y ayudar con las mejoras de Scuderia Ferrari y bueno, antes de que se piense en el año 1022, lo que les toca al conjunto cuyo cuartel central se encuentra domiciliado en Maranelo le toca precisamente solucionar los problemas actuales que tienen y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, no es ningún secreto si se dice que durante la reciente edición del Gran Premio de Bélgica la Scuderia Ferrari ha vivido uno de sus peores momentos en la Fórmula 1 bueno, tanto el corredor monegasco Charles Leclerc como el corredor alemán Sebastian Vettel han cosechado el peor resultado del equipo italiano cuyo cuartel central, que como yo ya dije, está domiciliado en Maranelo en la última década y confirmaron la mala sensación de una temporada que lleva siendo bastante catastrófica desde su comienzo en julio bueno, una vez que llegan al Gran Premio de Italia, que es obviamente su Gran Premio Casa también lo será el Gran Premio de la Toscana en Mugello y el Gran Premio de la Emilia Romagna en Imola estaba claro que el centro de atención de la mayor parte de los medios de comunicación iba a ser todavía más si cabe Ferrari, por ello el competidor monegasco tuvo que responder a preguntas sobre el presente y pasado del conjunto domiciliado en Maranelo bueno, el joven competidor monegasco Charles Leclerc ha confesado que está dispuesto a esperar y colaborar en lo que haga falta para recuperar el mejor nivel de la marca Ferrari bueno, y esto fue lo que él dijo bueno, por un lado realmente no tengo otra opción, pero sí, seguramente se necesitará un poco más de paciencia y si estoy listo para esperar, pero también es mi trabajo ayudar e intentar que todo este proceso sea lo más corto posible regresemos a donde merecemos estar bueno, a pesar del actual rendimiento del automóvil SF1000 el competidor oriundo de Monte Carlo también quería dejar claro que seguirá dejándose la piel en cada una de las sesiones independientemente de los objetivos por los que están luchando entonces no va a ser fácil, tomará su tiempo a volver al mejor nivel, pero estoy listo para esto por otra parte, mi trabajo es dar lo mejor de mí de todos modos en cada una de las situaciones en las que nos encontremos bueno bueno, y por lo tanto el competidor monegasco todavía no está pensando para la temporada 2022 bueno, pese a que en el horizonte se tiene un gran cambio en el reglamento el corredor monegasco también ha reconocido que lo primero es solucionar los problemas de hoy en día bueno, y esto fue lo que también dijo seguramente hay un poco de ambas cosas en mi cabeza pero creo que lo más importante por ahora es tratar de averiguar por qué estamos sufriendo tanto este año bueno, eso también ayudará al futuro bueno, y antes de cerrar este video voy a responder esta encuesta que está haciendo Karan Driver en este artículo noticioso que dice así ¿crees que Ferrari podrá darle vuelta a la situación antes de 2022? yo opino que sí, ya que van a cambiar el piloto van a cambiar a Sebastián Fettel por Carlos Sainz Jr bueno, de hecho un 57% dijo la respuesta que un 57% de votos obtuvo la respuesta que yo escogí y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao no, así que va a lo mejor y bueno, si bien, vamos a poder dar bruca